Bueno gente, aquí se acabó lo que es el Saturday Night All-Star que son las competencias excelentes a los Miami y ganaron dos de tres competencias Derrick John Jr. se lució, ¿verdad Jessy? Jessy dijo, no, ese es que va a ganar ese fue el que ganó, es verdad que fue con un puntito pero ganó, además yo ganó las competencias de Kiss y de tres puntos la ganó Woody Hill de Sacramento muy bueno, el ambiente está bien chévere la gente está activada, el tributo de Waijawa para este COVID poniéndose 24 en el pecho muy bonito y de verdad se gozó, se pasó bien esta vez pues nos fuimos un poquito más arriba para estar más tranquilo, pero fue mejor no había tanto revuelo de prensa está un poquito difícil ir a la cancha si tú que vas a apuntar a la cancha para tratar de bajar allá eso está revuelo, toda la prensa tratando de grabarse algo así que nosotros mejor lo grabamos desde aquí tranquilito sin meternos en ese revuelo y vamos a ver si mañana podemos grabar algo ahí desde la cancha si nos da hambre porque te digo hay prensa, son como dos hojas completas de prensa le han dado asiento a todo el mundo y yo no sé si hay gente que ha venido o no ha venido pero hay un montón de asientos vacíos a la prensa pero allá cada quien con sus cuentos pero ha venido un montón de prensa de diferentes países yo he leído nombres por ahí que ponen en las mesas y nunca mi perra vida los había visto pero para los gustos los colores nosotros vámonos para el hotel la descansa un poquito y mañana vamos a aventurar un poquito así que aprendiendo porque mañana vamos a estar aventurando un poquito en Chicago a ver si vamos a algunos sitios ya está loca por hacer otra cosa que no sea deporte eso es una de las cosas que hacemos exacto por eso es la idea de hacer estos videos porque mucha gente cree que todo lo que hacemos es deporte pero realmente yo publico lo de deporte porque es parte de lo que hago pero no, hacemos otras cosas y esa es la misión grande que va a ver aquí ustedes vean que sí, se puede hacer que en pareja se pueden compartir muchas cosas más simplemente que no lo que a uno le gusta o lo que no le gusta o whatever si tratamos de llegar a un happy medium así que lo que le gusta a Dani lo que me gusta a mí y aparte pues disfrutamos los dos así que ese es el propósito van a tener siempre un sneak peek de lo que vamos a estar haciendo fuera de lo que es deporte pero por el momento pues obviamente estamos aquí en la cancha recortando un poquito lo que estamos haciendo así que manténgase como siempre en el club deportivo recuerde que es www.youtube.com slash club deportivo PR ese es donde está viendo estos videos pero yo me encargo de pasarlos igual que Jessy de pasarlos a nuestras puertas de redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram nos pueden buscar y también van a estar en la página del club deportivo y en el grupo del club deportivo en Facebook así que no hay excusa lo pueden ver dejen los comentarios críticas cualquier cosa son bienvenidas porque de esto se aprende así que buenas noches check it out y nos vemos mañana bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima